Menudo templo... Me pregunto si venderán postales... A ver... Lo veo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... ¡Eso es que me puede tener bien! ¡Cállate, tío! ¡Muere, tipejo! ¡Y pa' dentro! Por aquí vine... ¡Mio! Esto no tiene buena pinta, eh... ¡Ay! Yo no pondría hielo a eso... ¡Corre, Lila! Esto me trae menos recuerdos, eh... A mí el nivel de Bender ha sido la pesadilla... No quiero revivirla... Spandúrgled匪 Segundo. Espero que乖... Ciudad. ¡Eh! ¡Qué lindo! Oh, qué lindo... ...nesgo cosas atrás, pero me da igual... Se puede subir Uy, se guardó, bien Vale Me encanta lo haces, tío Muere Vale Una maciza, haz por ella Se hace cosas raras, se cago como pillado Me he roto una uña Uy, te vi, te vi, te vi Hola Creo que voy a coger uno de estos ¿Qué es esto? Pues menos mal que le di, ¿no? Ay, me atraviesa Vale Se guarda bastante, lo cual me ayuda Muere Muerte al vivo Tenía bien esta ropa Me muero por tus huesitos Vale, por si acaso Te vi Tío, eso es que le dejo como el de los Caracono Uy, que me lo dejo atrás Pastillas ¿Qué es eso? No sé, ¿qué era eso? ¿Puedo subir? Sí Eh, otro Eh, otro Que gozada Son ocho Hola Ábrete 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 Bueno, ahí llegas, eh No sé Bien, 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 bien Para atrás Supongo que tengo que recoger esto Nunca se sabe cuándo podré necesitarlo Vale Hay que ir ahí Bien Es ahí mismo Siento las ganas de pelear En mi corazón Bueno, bien Venga Mídenme el oro Denme los lingotes Y ya cada cual a su rollo Parecía escalable Molaría ¿Qué es esto? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Guay, guay. Va a pasar algo. Lo noto en los huesos. ¡Ah, muy bueno! ¡Estoy sangrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¡Eh, mira! ¡He perdido peso! Vale. Tengo que matarte, ¿no? ¡Kadamba! ¡Vaya botas más grandes! ¡No hay muchas cosas para coger! ¡No sé si! ¡No hay coger! ¡Quíta! ¡Uf! llena wow esto es mejor que los esteroides bueno, sigue ahí no te mu- no estás muerto un momento, eh bueno, no me dan no interesante eh, si, porque te lo he dicho cállate toma matada especial ahora está ahí vale, entonces ahí queda que varias veces pero no sé que haya un método con las cosas del suelo ya me puede ser con estas cosas ¿quiere a coger esto de alrededor? un momentito vale, quiero ya pesado ¿dónde estoy? estoy despierto ah, tenía que venir para estás muerto ah, él resucitaba estas cosas vale si no se lo meto antes y luego rompo esto tranquila para mí vale, esto todo no sé uy, esto no no hace falta pero es más grande muerto otra vez muerto otra vez muerto tí, 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 tí tí, tí tí, tí no tenía pinta o no lo puedo oh no pesado parece como que se puede pulsar pero no 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 uso mucho eso de rodar se guarda un montón agüita con el a la izquierda ya verás, es para morirse hay niveles super super cortos y niveles super super largos ya verás, es para morirse un mordejito el cuarto adelante chica mutante let go patada especial yupi eh, estaba ahí esta piedrita esa, azul un montón de cosas para romper eh mega mega vitaminas que se puede saltar para coger esto cuando evidentemente si te valen los puñetazos para romper las cajas te tienen que valen los puñetazos para cogerlos a esto un momento, déjame romper los jarrones vale 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 eh creo que ya está todo creo que ya está todo, ¿no? sea lo que sea, obviamente tiene que ser aquí porque está la piedra azul no está estúpida, ¿eh? no está estúpida, ¿eh? venga, que la muerte no es tan mala y다 un momento, ¿eh? un momento Por dios Ahí va la otra piedra O cristal o lo que sea eso ¡Cristal! ¡Una maciza! ¡Apoya! ¿Qué tal a mis padres hubiera visto eso? Una encerrona, eh Llegas a un sitio, hay 50 ¡Arriba mi bordejito! ¡Pesadlo! ¡Muere! ¡Estás muerto otra vez! ¡Me muero por tus huesitos! Por conocer ¡Me he roto una uña! Como osa, te oigo, te oigo Ya voy a por ti Menos mal que no rompí esto ¡Hola, bordejito! Creo que voy a coger uno de estos ¡Hora de un piscolabis ligerito! ¡Hora de un piscolabis ligerito! G Corona Sol Sol Luna ¿Como caminan? ¡Chupes! ¡Satipejo! ¡No! ¡Hila! ¡Hila! ¡La piscolía! Tengo ese sonido de... ¡Loquísimo! Vale... Vale... Te oigo... No... Eh... Oh, nos faltaba... Adelante chica mutante Pasé que se nos haya quedado atrás Porque hemos pasado por un montón de sitios Y tal vez he roto cajas que no tenía que romper Y me ayudaban a subir, ¿sabes? ¡Gee! ¡Ay, Dios! Lava... Nunca bueno ¡Mega, mega vitaminas! A ver... Estrella... La estrella... Está... Acá... Empujar un poco para atrás, así que... Estrella... Vale... Tiene esto como... Está iluminado... Hay que pisarlo... Algo... La nueva... A lo mejor sí... Bueno... Viene el casco... Y el casco está ahí... A ver si hay que pisar esto... No... No pasa nada... He hecho una estupidez... A ver... Casco... Casco... Bueno... Se ve... Como baja... Bueno... Lo toca... El ojo... El ojo... La luna... Ay... Eh... 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 Ok... Ojo... Ahora... El sol... El sol... Me da pánico... Caerme... Pero... Pánico... Sol... Ahora viene la luna... Que está en el otro lado... Luna... Ahí... Y ahora es la corona... Corona... Le tuve que sacar una foto con el móvil... A lo que era... Porque si no... No... De memoria ni de broma... Y sin morir... Lenta... Pero sin morir... Se lo he muerto una vez... Ahora me muero otra vez... Se lo he muerto una vez... Te doy con cuidado... Otro... Es raro que no se guarda aquí... Ojalá... Que se hubiera visto eso... Que se hubiera visto eso... Siento las ganas de pelear en los huesos... Que siniestro... Justo en el hueso de la bolsa... Justo en el hueso de la bolsa... Que quieto pesado... También... Y he roto una uña... Y he roto una uña... Eso siempre te la rompe... Estas muerto otra vez... ¡Jajaja! No estas perdida... ¡Aaah! ¡Eres muerto otra vez! ¡Epa! ¡Que bofada! ¡Todos! Vaya... Pensé que me había dejado alguno atrás... ¡No! ¡No!